¡Hola, María! Hola, amigos, bienvenidos a este su programa. Mi gente, Tampa Bay, yo soy Javier Rodríguez. Tenemos con nosotros nuevamente a Miriam Rodríguez, que ella es chef privado. Ella tiene su negocio, su catering service, REN&WISE. Bienvenida, Miriam, ven con nosotros por acá. Gracias, Javier. Bienvenida por estar con nosotros hoy de nuevo. Gracias. Vamos a estar preparando con... Ah, yo voy a estar preparando con Miriam. Yo no cocino ella, es la que va a estar preparando. Vamos a estar haciendo unas recetas bien sencillas para el tiempo de fiestas navideñas. Así que, ¿cómo has estado, Miriam? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo has estado, Miriam? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? Yo sé que las fiestas navideñas siempre son bien agitadas, uno corriendo, tratando de hacer siempre esas recetas bien elaboradas, bien bonitas, pero no, no tienen que ser, ¿verdad? No, para nada. No tienen que ser muy difíciles, cosas sencillitas. Lo que vamos a trabajar hoy son recetas para Navidad. Yo pienso que podemos usar todas estas recetas para la mañana de Navidad. Sabes que en la noche todo el mundo está tomando, la están pasando bien, con las amistades, con la familia. En la mañana, pues, todos los niños abren los regalos. Pues, podemos preparar estas recetas bien simples que nos van a hacer la Navidad mucho más contenta, ¿no? Más feliz. Y si nos amanecemos, pues, ya tenemos vegetales, frutas, aquí para levantarnos, ¿verdad? Levantarnos el espíritu. Bueno, vamos a comenzar a hacer un gazpacho. Un gazpacho es una sopa fría que viene de Andalucía, de España. So, todos estos vegetales se combinan y se ponen en la nevera y en la mañana, pues, esto tú te lo puedes tomar frío. Vamos a comenzar. Aquí tenemos tomate, limón. Estos son los ingredientes. Tomate, limón. Tenemos pepinillo. Pepinillo. Tenemos aquí una cebolla roja. Cebolla, ok. Vamos a utilizar todos estos ingredientes. Tenemos aquí un pedazo de pan. Puedes utilizar el pan del día anterior. O sea, un pan duro, pan viejo, como le decimos nosotros. Tenemos pimiento rojo, pimiento verde y ajo. So, vamos a comenzar a picar esto en trozos. Ok, entonces tú le llamas, le dijiste sopa fría. Es una sopa fría, se llama gazpacho. Gazpacho. Y es originaria de Andalucía, España. Y entonces esto, esto después que tú lo cortas y veo que tienes la licuadora allá. Exacto. Y entonces esto se cocina, esto se toma así. No, esto no se cocina, esto es completamente frío. Oh, frío. Es, sí, todo, todo natural, normal. O sea, te le echaste pepinillo. O sea, te le echaste pepinillo. O sea, le echaste pepinillo. Esto es como un cuarto de taza de pepinillo. Esto lo vamos a hacer como para dos personas. Aquí tenemos el tomate. También lo vamos a picar en trozos. Y lo vamos a añadir a la licuadora aquí. Ok, pepinillo, tomate. Vamos a añadir el pan. ¿Por qué el pan? El pan va a hacer que la consistencia sea un poquito más fuerte. Fuerte tú dices, fuerte de sabor o bensa? No, no, de densidad, exacto, densidad. Ah, que espesa. Que sea un poquito más espesa. Que no quede líquida. Tan líquida. Sí, eso depende también qué tan líquida tú la quieras. Aquí tenemos ajo, vamos a echarle dos cabecitas de ajo. Vamos a echarle pimiento. Unos pedacitos de pimiento rojo. Y entonces, esto tú dices que este servicio es como para dos personas. Este servicio es como para dos personas, definitivamente. Un pedazo de pimiento verde. Pueden utilizar medio pimiento verde, medio pimiento rojo. Pueden usar más o menos, según el gusto de uno. Sí, según la cantidad de personas que tengas, ¿no? Entonces, la cebolla y el limón. Tenemos la cebolla, el limón. La cebolla igual. Vamos a picar media cebolla. Cebolla roja. Sí, esa cebolla es fuerte. Muy buena. Esta es la que más se usa para ensaladas, ¿verdad? Para ensaladas. Usamos esto para ensaladas mayormente. No, le da buen color. Le da un color. Sí, por el color y todo este tipo de... Y el sabor. Sí, porque la blanca, la amarilla son más fuertes. Son mucho más fuertes. Más fuertes, mamá, menos. Hoy le vas a echar la mitad de la cebollita. Vamos a echar media cebolla. Media cebolla. Vamos a echarle limón. Medio limón o lima. Pueden utilizar cualquiera de los dos. Y vamos a echar un cuarto de taza de vino rojo. Uh, vino rojo. Pueden utilizar también vinagre rojo. Vinagre rojo. Uno de los dos, cualquiera de los dos. Un poco de pimienta. Pimienta. Sal. Y esto a gusto, señores. Esto depende del gusto que ustedes quieran añadirle a esto. Tengo aquí una taza de jugo de tomate. Jugo de tomate. Y tengo otra taza de jugo de tomate. Así que son dos, más o menos, según lo que es lo que te gusta. Aproximadamente dos tazas, sí. Luego tengo aquí un poquito de aceite de oliva. Como media cucharada vamos a añadirle a esto. Ok, entonces vamos a mezclar todos estos ingredientes. Y entonces vamos a mezclarlos aquí, todos en el blender, ¿no? La consistencia, ¿ves la consistencia que tienes? Oye, es rapidito entonces. Bien rapidito. Y entonces vamos a ponerlo en este envase. ¿Lo sacamos? Mejor lo sacamos. Dame, yo te ayudo. Ok. Y entonces vamos a ponerlo en un envase bonito. Y entonces, claro, mientras más espeso, más líquido. Exacto. Y lo quieres con los pedacitos más grandes o pequeños, eso según el gusto que uno tenga. Pero mira, así se ve bonito con esos pedacitos. Muy bonito, aquí lo tenemos aquí. Y entonces, pues luego lo añades en una copa, lo puedes poner en unos vasitos bonitos. En un platito. En un platito. Y aquí tenemos el gaspacho terminado. Ay, eso está precioso. Y entonces eso se toma con una cucharita. Se lo puedes tomar con una cucharita porque este está un poquito espeso. Este es más espeso. Si lo quieres un poquito más líquido, pues entonces te lo puedes tomar solamente, you know, con el vaso o la copa. Y luego esto, cuando termines lo pones en la nevera, uno o dos horas, te lo tomas frío en la mañana. Y entonces, ¿eso dura en la nevera cuántos, más o menos cuántos días? Esto te puede durar aproximadamente cinco días en la nevera. Cinco días en la nevera y no, y por los colores que tienes, rojito, el verde, van con el tiempo. Exacto, exacto. Pero no con el tiempo, en cualquier momento, pero qué mejor que tienes rojito y el verde. Exacto, también si te gusta un poquito el chile, el pique, le puedes añadir un jalapeño y entonces bien picocito. Para que sea picante, esta receta es no pica, sino si uno le puede echar de cualquiera, de cualquiera de ellos. Después echas jalapeño, te recomiendo jalapeño para echarle, exacto y bien nice. So, ya terminamos con esta receta. Vamos para la segunda, vamos para la segunda, esa es gazpacho. Esta es gazpacho, una sopita. Una sopa fría, gazpacho andaluz. Ok, ahora vamos a hacer algo bien interesante, bien facilito, bien interesante para los niños. So, también en la mañana de Navidad, esto es bien, bien bonito para nuestros hijos, una actividad, cualquier cosa. Ok, tenemos aquí unos huevos, huevos ya están hervidos. Si me quieres ayudar en esta, pues perfecto. Vamos a poner esto aquí, tenemos dos huevos, uno para ti, un cuchillo para ti, un cuchillo para mí. Ok, estos huevos vamos a cortar las dos finales, ok. La parte de abajo como un cuarto de pulgada. Ok, vamos a cortarlos así. ¿Un poquito más, así? No, así está bien, o sea que tenga consistencia que lo puedas parar. Ok. Ok, ok. No queremos que el huevo se nos vaya corriendo. ¿Y los dos iguales? Los dos iguales. Ok. Vamos a hacer unos muñequitos de nieve con estos huevos. Ah, ok. Bien sencillito de preparar. Los dos están paraditos. Los dos están paraditos. Uno va a ser el cuerpo y el otro va a ser la cabeza del muñeco de nieve. Mira eso, qué lindo. Ajá. Luego vamos a hacerle, voy a usar esto, Abra. Ok. Vamos a comenzar a hacer la cabeza del muñequito de nieve. La cabeza, ok. Vamos a hacer dos orificios. Dos orificios. Que serán los ojos del muñequito de nieve. Ah, va a ponerle los ojos, ok. Y luego vamos a hacerle otro orificio en el medio que va a ser la nariz. La nariz. Bastante hondo, Abra. Bastante hondo, ok. Bueno, para los niños no queremos usar estos palitos, pero podemos usar otro palito que no. Esto es solamente para preparar el hoyito, ¿no? Para los hoyitos. Y esto lo puede hacer la mamá y entonces luego ellos decoran el muñequito. Luego vamos a coger el otro, Aurea. Ok, ya le tengo los dos ojitos y la naricita. Perfecto. Ok. Entonces el otro huevo es el cuerpo del muñequito, ¿no? Ok. Vamos a hacerle tres bollitos. Ah, como tres botoncitos. Que van a ir los botones. Perfecto. Los botones del... De la camisita. De la camisa. De la camisa. Del hombre de nievo, el snowman. Exacto. Qué lindo esto. Mire, con dos huevitos. Ok. Ok. Luego vamos a introducir en el mismo centro de un lado a otro. Ok. Esto es para que se nos haga mucho más fácil unirlo. Ok. Ah, el otro también. Sí, los dos. Y entonces esto es otra cosa que vamos a utilizar. Esto es pasta fettuccine sin cocinar. Sí, porque si se cocina, está blanda. Exacto. Entonces no hace... So, vamos a pasar la pasta directamente en el centro de un huevo. En el centro del huevo. Y vamos a pegar el huevo con el otro huevo, pero que quede... Sí, en... Oh, había que poner... Vamos a ver. Que la cara, los ojitos queden junto con el cuerpo. Este va primero aquí. Y miren cómo va a quedar. Ok, perfecto. Ok, los ojitos. Y eso es lo que va a aguantar los dos huevitos, el cuerpecito y la carita de... Mire qué cosa tan linda. Ok, aquí tenemos zanahoria ya en su bajas. Y la zanahoria, ¿para qué las vamos a usar? La zanahoria va a ser el sombrerito. Ah, el sombrerito. Ok. Y aquí tenemos pimienta en grado. Para los ojitos y la nariz. Exactamente. Entonces, vamos a comenzar en los orificios que preparamos. Vamos a poner una pimienta. Tienen que como que empujarla un poquito porque si no se les puede salir. La puedes así comer. Exacto. Mira, a ver. Muy bien. Y entonces la naricita es igual. No, la nariz, vamos a hacerla de un pedacito. Vamos a ver la nariz. De zanahoria. Así que los ojitos son la pimienta completa, la naricita es zanahoria. Zanahoria. Ok. A larguita, ya veo. Exacto. Y entonces... Y luego vamos a poner los botones. Ah, los botoncitos. La cosa más linda. Ve, ya tiene ojitos, ya tiene naricita. Ajá. Y ahora tiene sus ropitas, los botoncitos. Y así es como va a estar quedando. Que luego vamos a utilizar nuevamente la zanahoria y le vamos a hacer un orificio, ¿ok? Con el palito de pincho. Vamos a utilizar una grande y una mediana. Dos de diferentes tamaños. Aquí tenemos que hacer un poquito, agrandar un poquito más, no mucho. Ok. Para que se nos haga fácil ponerlo en la pasta. Ah, sí, por la forma que tiene. Exactamente. Ah, pero yo cogí uno cuadradito. Vamos a ver qué pasó aquí. Y ok, cuando terminamos esto, pues lo único que tenemos que hacer... Ay, se me salió un botón. Que es cortar el... Cortar la pasta. Y luego para hacerle la escobita, tenemos un pedacito de perejil. Y se la ponemos aquí al lado. Mirenle su sombrerito, qué cosa tan, miren qué cosa tan curiosa. Y luego ya, perfecto, todo se come, no tienen que quitarle nada al muñequito. Y aquí tienen su muñequito de Navidad. A los niños les va a encantar cómo quedó el tuyo, perfecto. Ay, y entonces hay que ponerle unos bracitos al... Sí, esta es la escobita que siempre tiene el muñequi. O la escobita. Mire eso, qué cosa tan linda. Dos huevitos, pimienta y zanahoria. Y eso puede ser de aperitivo, puede ser de desayuno. Desayuno, así que... Tienen un brunch y eso es perfecto para prepararlo ahí. No solamente para decorar, eso se puede comer todo hasta la pasta. Todo, todo, todo es comible, todo es comible. Muy lindo esto. Perfecto, ahora la próxima receta también bien sencilla. Los niños también pueden trabajar en esto. Tenemos aquí pan pita, tenemos aquí queso crema, guacamole, ya preparado. Esto lo pueden comprar ya hecho o lo pueden hacer en la casa, como prefieran. Lo ponemos esto por acá. Ok, le vamos a añadir aquí, esto es media taza de... ¿Cuál es que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unos arbolitos, unos arbolitos de Navidad, ok. Media taza de guacamole. Perdona, ¿y este qué es? Queso crema. Ah, queso crema. Y tiene que ser queso crema, ¿verdad? Porque eso le da la consistencia. Sí, sí, queso crema. Oh, se nos cayó el arbolito. El arbolito. Adiós el snowman. Sí, queso crema. Vamos a echarle un poquito de limón para que no se nos ponga negro el aguacate. Ah, ok. Oh, ese es un buen tip, para que no se ponga negro se le echa el limón. Se le echa el limón, pero lo más importante, si lo vas a guardar, es que lo cubras bien. Lo puedes cubrir con papel celofán para que no le entre el aire y no se oxide. Oh, ok. Eso en realidad es lo que hace que el guacamole se ponga negro o el aguacate. O el aguacate. El aire hace que se oxide. Entonces, si lo tapamos bien, pero también le podemos echar un poquito de limón. Un poquito de limón. Ok, eso es un buen tip, porque el guacamole es una cosa que se puede usar para tantos dipas, tantos apretivos. Exacto, exactamente. Y se mezcla aquí. Aquí. No tiene mucho sabor cuando uno lo mezcla con otras cosas, así que se puede usar para muchas recetas. Muchas recetas. Y a lo mejor también hasta se puede sustituir con algunas para la consistencia también. También. A mí, si le gusta el queso de cabra, pueden utilizar el queso de cabra. Me gusta más el queso crema, porque el queso crema le da una consistencia más fuerte. Y entonces lo que queremos con el guacamole es el color, porque lo que vamos a preparar son arbolitos de Navidad. Ah, bueno, también, exacto. Ok, ya tenemos esto mezclado. Tenemos aquí pimientos rojos, pimientos morrones, como lo llamamos nosotros. Y entonces vamos a picar esto en tiritas finas y luego en cuadritos. Esto es lo que vamos a utilizar para darle el color o el adorno al arbolito. Ok. La guirnalda. La guirnalda. Estas son las decoraciones que le vamos a poner el arbolito. Vamos a hacer la guirnalda. Perfecto. Todo rojito, exacto. El verde, el rojito. Ah, y entonces el arbolito es, ya veo, el pancito, este es pita. Este es el pan pita. Ajá. Y vamos entonces a comenzar. ¿Quieres ayudarme, Aurea? Sí, cómo no. Bueno, ya tenemos el triángulo ya, como el arbolito. Y vamos entonces a añadir el queso crema y el aguacate. ¿No se le puede echar un poquito de color? Si quieres. Para que quede un poquito más de verde. Para que quede un poquito más de verde. Entonces aquí tenemos ya todo añadido aquí, la crema. Y luego vamos a hacerle la guirnalda al arbolito. Ah, las decoraciones. Ajá. Y el pimiento morrón o el pimiento rojo. Y entonces aquí tenemos unos presos, unos palillitos. Y esto es lo que le vamos a poner en la parte de abajo. Vamos a introducir el palillito aquí. Y una cosa también muy nutritiva, saludable. Bien saludable, bien saludable, bien facilito. Los niños te pueden ayudar con ello. Y entonces, ¿dónde le pusimos el palito? Por aquí, por la parte. En el mismo centro. Y entonces. Aquí tenemos el arbolito de Aurea. Sí, podemos preparar uno más. Uno más. Así que eso es sencillo. ¿Pampita? Bien sencillo. Pampita, queso crema, guacamole, pimientos morrones y unos pedacitos de, unos palitos de presos. Y el pancito no hay que tostarlo tampoco. Si quieres tostarlo, eso depende de ti, también de tu preferencia, de tu gusto. Y también le puedes poner pimiento morrón, pero como también le puedes poner de los pimientitos verdes. Exacto. Si tú quieres poner de pimientitos amarillos. La decoración que tú quieras. La decoración que tú quieras. Y bueno, al final, al final del arbolito le puedes poner un pedacito de queso en forma de estrella. Ah, para hacerle una estrellita también. Así que esto es saludable, fácil y qué mejor hacerlo con nuestro niño. Así que ve, como ven, tenemos el arbolito, los arbolitos de Navidad, los, ¿cómo se llama? Los muñequitos de nieve se nos caen. Sí, pobrecito, se está derritiendo el pobre con tanta luz aquí en el estudio. Exacto. Bueno, voy a dejar que te acontéis. Los muñequitos de nieve, el gazpacho, así que como ven, son recetas fáciles, más o menos los mismos ingredientes. Así que, qué mejor. Y ingredientes que nosotros conocemos y contigo. Y los tenemos en la nevera, facilito esto de preparar. Un día se te olvida comprar algo y mira, vamos a hacer un gazpacho. Casi siempre tenemos pimiento, cebolla, pepino, ajo, eso lo mezclamos todos. Y como una entrada, un aperitivo, pues mira, aquí tenemos el gazpacho. Lo mismo con los muñequitos de nieve, bien interesante. Vuelvo y repito, lo puedes usar. Huevo, por lo general, nosotros tenemos zanahorias también y pimienta, y pimienta también. Pimienta en grano, exacto. Y yo me supongo que para niños que no les gusta mucho el huevito, empezar con esta idea. Muy interesante, la que es que es bonito, y ahí mismo pues se come. Y para tiempo de Navidad, uno lo puede hacer de niño, de como hombrecito de nieve, pero a lo mejor para tiempo de Pascua, o para Halloween. Lo podemos hacer para, sí, sí, sí. Lo puede decorar para vos. Vuelvo y te repito, esto es cuestión de imaginación. De imaginación. De preferencia, creatividad. Ver la cocina, las recetas, como una obra de arte, porque uno puede hacer de ella lo que uno quiere. Así que, como vemos, son cosas sencillas, ingredientes sencillos que tenemos, facilita, que podemos incluir a nuestro hijo. Exactamente. Así que, vamos a ver por aquí, que nos falta entonces el coquito. Bueno, ahora viene lo bueno, lo bueno, lo bueno. Déjame preguntarte, el coquito tiene alcohol, ¿verdad? O se puede hacer sin alcohol. Lo puedes hacer virgen, o lo puedes hacer con alcohol. Con alcohol. Preferiblemente con alcohol. Claro, para los adultos. Para los adultos. Para los niños se puede tomar, sí. Yo siempre preparo de los dos, para los niños el virgen y entonces el que está un poquito bañadito para los adultos. Para los adultos, y también es como si usted quiere, poco, poco. Esto que lleva, esto lleva ron, ¿verdad? Esto lleva ron. Conco ron o mucho ron, seguro. De eso depende tu gusto, depende el gusto que tú tengas. La que vamos a hacer, como todos somos adultos aquí. Todos somos adultos, vamos a prepararla con ron. Vamos a prepararla con ron, y entonces, ¿qué ingredientes lleva esto? Bueno, aquí tenemos leche evaporada, leche condensada, leche de coco y crema de coco. ¿Cuál es la diferencia de la leche y la crema? Esta yo no la había visto. La crema es dulce y es mucho más espesa. Y la leche de coco, pues ya tú sabes que el coco se exprime y se saca. Pero esto lo sacan de la misma tela. Exacto, la misma tela. Y lo único que la crema de coco, pues lleva azúcar. Tiene azúcar, se prepara con azúcar. Entonces, tiene las dos leyes, la leche condensada, la leche evaporada, leche de coco y crema de coco. Y crema, entonces, ¿aquí? Aquí tenemos vainilla, tenemos nuez moscada y tenemos cinnamon. Cinnamon. Canela. Canela. Ok, enorme lo que le dicen en inglés. Así que me voy a mover para que puedas entonces, puedas ir mezclando. Esto se mezcla todo en la licuadora. Todo lo vamos a mezclar aquí en la licuadora. Ok, voy a añadir una lata de leche evaporada. Eso no se tiene que echar agua, porque a veces uno la leche evaporada no la tiene. No, no necesariamente le tenemos que echar agua a esto. No la tenemos que. Porque acuérdate que vamos a usar ron, tenemos una lata de leche condensada. Ya cuando lo hacemos virgen, entonces sí le añadimos una. Sí, porque no le vamos a echar el ron. Exactamente, para que no quede tan espeso. Tenemos media taza de leche de coco. Yo no uso una taza en esta receta, porque se pone muy espeso. Y eso no es lo que estamos buscando ahora. Y tenemos media taza de crema de coco. Crema de coco. Ok. Luego vamos a añadir las especies. Aquí tenemos la nuez moscada. Igual, eso uno le echa mucho o poco como uno quiere. Dependiendo del gusto que tú tengas. Y después uno le puede echar un poquito por encima después que esté hecha para decorar. Exacto, canela. ¿Esta cuál es? Y tenemos vainilla. Oh, vainilla. Tenemos un cuarto de cucharada de vainilla. ¿Más o menos para cuántas personas? Esto te daría como para de cuatro a seis personas. Cuatro a seis personas. Dependiendo de la cantidad, ¿no? También que quieras añadir. Entonces tenemos una taza de ron blanco. Personalmente a mí me gusta usar ron dorado, pero esta receta solamente se va a llevar de ron blanco. Ron blanco. ¿Pero tú dices dos o uno? Solamente uno. Ah, ok. Uno o los dos, porque si no lo hacemos más fuerte. Ok, ahora vamos a mezclar todos los ingredientes. Perfecto. Y ya mira qué rapidito y qué sencillito esto. Hacemos el coquito. Y entonces vamos a ponerlo aquí. ¿Me detienes esto un momentito? Como no. Gracias. Y entonces. Y entonces, ok, que queda un poquito espesito, pero no tan espeso. Exactamente. Pero entonces este, ¿por qué tiene qué? ¿Cuánto es una de? Una taza de ron blanco. De ron blanco. Y si lo quieres un poquito más espeso, pues le puedes añadir una taza completa de crema de coco y una taza completa de leche de coco. Si lo quieres más espeso. O más espeso. Aquí tú usaste media de cada una porque a ti te gusta más. Exacto. Personalmente me gusta un poquito más líquido. Pero y con todo eso tiene buena consistencia porque no está líquida. Y luego le echamos unos granitos de canela. Ah, delicioso. Delicioso. Para que ustedes vean, estos son una de las recetas. Aquí, aquí en Estados Unidos también hay eggnod. ¿Es igual, más o menos igual que esto o no? No, no es lo mismo. Tenemos, son dos cosas completamente diferentes. Que eso hay que aclararlo. El eggnod lleva huevos. Ok. Nosotros, o en estas recetas no se usan huevos. Esta, sabes que el coquito viene también de España. Es de 1980, 1899 creo que fue, que comenzó el coquito a usar la leche evaporada. Anteriormente lo que se usaba era leche regular en España y en Europa. Y entonces nosotros los puertorriqueños comenzamos a utilizar la leche evaporada. Cuando salió la leche carnation, eso fue que se comenzó. Y cada país tiene su propio estilo y su propia receta para hacer el coquito, el ponche, como le llaman. Ponche, porque entonces nosotros le decimos, nosotros decimos que es un perurican eggnod. Exacto. Pero no lo es porque no tiene. No tiene huevos. Así que hay que buscarle otro nombre. Lo decimos para que la gente entienda. Entienda, porque es más o menos lo mismo, lo único que esta no tiene el huevo, ¿verdad? Exacto, no tiene el huevo y hay otras personas que hierven la canela, hierven clavos y entonces ese líquido, la leche, entonces se lo añaden para que tenga un sabor más fuerte. O más fuerte. Sí, cada persona o cada país tiene su propia receta. Receta, pero como tú dijiste, que al echarle la canela hervidita, entonces se pone más browncita. Exacto, cambia el color y el sabor mucho más fuerte. Y el sabor, pero por lo general nosotros los conocemos así como cremita. Exacto. Como cremita, así que quiere decir que no se le echa así tanta canela, como esas otras recetas. Como tenemos unos minutitos, mencióname alguna otra receta de bebida, también hay sangría, ¿verdad? Sangría. Nosotros conocemos sangría, hay una sangría color roja, pero también hay una sangría color blanca. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Yo preparo sangría roja y sangría blanca. La roja va a llevar el vino rojo. La mayoría de las veces yo uso Merlot para esa receta y jugo de naranja. La sangría blanca, pues por supuesto va a ser vino blanco. Puedes usar un Chardonnay o puedes usar un Riesling. Y entonces vamos a utilizar jugo blanco. Se puede usar un jugo de uva blanca o jugo de Passion Fruit. ¿Cómo le llaman? Passion Fruit, la Parcha. Nosotros le decimos Parcha. Maracuyá, que hay gente que le llaman también Maracuyá. Tiene diferentes nombres. Y depende el sabor que quieras. Si lo quieres un poquito más dulce, pues usa un Riesling, un vino Riesling. Si lo quieres un poquito más fuertecito, pues usa un Chardonnay. Ok, pero también se puede hacer sin el alcohol o no? Ya no es sangre, es jugo o fruta. Exacto, exacto. La sangría, pues la mayoría de las veces yo casi siempre lleva entonces alcohol. ¿Y las frutas? ¿Qué frutas son? ¿Son cualquiera o cierto tipo? Frutas que estén en el... De temporada. De temporada. Casi siempre para las sangrías rojas se le echan naranjas, limones, fresas. Para la sangría blanca, pues se le echan uvas blancas, se le puede echar estos... Frutas claritas, colores claritos para que quede bien... Le puedes echar fresas también, le puedes echar el blueberry. A las rojas, para que son frutas rojitas. Exacto, exacto. Frutas oscuras con las sangrías rojas y frutas blancas con la sangría blanca. Blanquitas o cremitas o anaranjaditas para que quede... ¿Qué otras recetas podemos hablar rapidito? Tenemos la sangría, tenemos las dos sangrías, la blanca, la roja, el coquito. Aquí tenemos los albolitos. Exacto. Así que, ¿qué otras recetas así rapidito que te venga a la mente podamos usar sencillita? Sencillito, podemos usar también, podemos hacer unos tomates rellenos. Tomates rellenos, ok. Se usan los tomatitos redonditos pequeñitos, se les saca la pulpa, se pueden rellenar de lo que tú quieras, queso con queso. Crema. Queso crema, se puede rellenar con carne molida. ¡Wow! Lo puedes rellenar con diferentes clases de quesos. Lo puedes rellenar con camarones. Y al final le pones una capita de pan molido, lo metes al horno un ratito y perfecto. Pero eso es otro aperitivo muy facilito. Y entonces, eso es rojito por el tomate, pero si quiere le puedes poner celery para decorarlo. Un pimiento y tiene los dos colores. Exacto. Para que ustedes vean que eso son recetas sencillas, saludables para este tiempo de Navidad que ahora se acerca. Así que gracias, Miriam. Gracias a ti, Aria. Gracias, amigos, por estar nosotros hoy. Yo soy Avia Rodríguez y como siempre, este es tu programa Mi Gente Tampa Bay. Que pasen un buen día. Gracias, amigos, y felices fiestas. Gracias. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam.